el compañero Sandro Marlos Rojas, porque él tiene más información de lo que ha pasado con este empresario chino que se escapó de sus secuestradores. Las imágenes son realmente impresionantes. Él logra bajarse del auto, vean ustedes, tienen las manos amarradas y ahí están los secuestradores arrastrándolo para forzarlo a regresar al vehículo y había una gran cantidad de vecinos en esta parte de Carabahío que de alguna manera colaboraron también para que este hombre lograra su libertad. Ha sido muy valiente este hombre y se ha arriesgado, porque tranquilamente estos sujetos pudieron haberle hecho daño ahí mismo. Así es, estas son las imágenes de lo que ocurrió, pero para tener mayores detalles, para seguir aclarando la situación y finalmente qué es lo que ha hecho la policía generándole medidas de protección a este ciudadano asiático, nos vamos a enlazar con nuestro compañero Sandro Marlos Rojas, que está en Carabahío. Marlo, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Se trata de un ciudadano de nacionalidad china que había llegado exactamente hasta Miraflores y que habría sido secuestrado precisamente de este distrito. Él se dedicaría al comercio de oro. En este video se observa el instante en el cual el ciudadano chino prácticamente trata de escapar de sus secuestradores cuando de pronto estos sujetos a esta altura comienzan a arrastrarlo, a tratar de jalarlo para subirlo a este vehículo que tenía características de ser de modelo Yaris aproximadamente. Es un vehículo de color negro y es en ese instante en el cual además llegan los vecinos de la zona quienes al ver la reacción de este ciudadano extranjero y que prácticamente pedía ayuda a gritos finalmente logran que los secuestradores cesen con sus intenciones de llevárselo. Después también llegan los miembros de serenazgo ante el llamado de los vecinos y bueno, tuvieron en un inicio dificultades para comunicarse con este ciudadano extranjero que no maneja muy bien el idioma español, pero utilizaron el aplicativo del Google Translate que es el traductor de Google para poder comunicarse y para poder justamente conversar con este ciudadano extranjero. ¿Qué es lo que refería? Vamos a preguntarle a uno de los miembros de serenazgo porque indicaba la dirección exactamente, nos mencionabas previamente ¿Qué era lo que te solicitaba este ciudadano extranjero que había sido secuestrado? Bueno, buenos días, solo me daba señas, señas que escapaba del lugar ya no lo entendíamos porque era nacionalidad china así mismo en el celular lo pudimos traducir, o sea, para poderlo entender lo que indicaba es que estaba durmiendo en su departamento y una persona fémina tocó su puerta y al momento de abrir él la puerta, dice que entró una pandilla cinco personas Departamento de Miraflores Departamento de Miraflores, Malecón y así mismo lo agarraron, se lo llevaron, no sé si en el mismo lugar pero eran cinco personas que atentaron contra él y estuvo secuestrado casi dos días domingo en la tarde y el lunes, que escapó de su domicilio Ahora, en todo momento él refería a una dirección en español, ¿verdad? ¿Cuál es? Claro, Miraflores, Malecón, Malecón, Balta 8-0-1 Marro ¿En qué punto exactamente trasladan a este ciudadano extranjero? Porque lo ubican allá, ¿podría acompañarnos? Porque en ese momento el ciudadano estaba totalmente desesperado estaba sujetado prácticamente también de manos y pies luego de haber permanecido por más de dos días hasta el momento la información preliminar de la policía señala a la ama de llaves de este departamento en Miraflores lo cual por supuesto tiene que ser investigado y no se puede confirmar hasta el momento, las escucho Sí, esa era mi pregunta ¿Cuánto tiempo había estado este ciudadano secuestrado a merced de estos delincuentes? ¿Y qué es lo que se supone que estaban haciendo con el auto? Porque de Miraflores se lo han llevado hasta Carabahillo ¿Lo estaban paseando de banco en banco para robarle? Han estado aproximadamente dos días y ya una vez que llegan y el ciudadano chino empieza a salir en un vehículo Yaris de aproximadamente color negro intenta retenerlo y subirlo y es donde el ciudadano asiático llega a este lugar se sienta y los vecinos piden el apoyo respectivo con serenazgo y ya le damos el soporte Sí, tenía problemas, dificultad para poder traducir y ya un sereno utilizó las herramientas tecnológicas para poder facilitar la comunicación que se logró en algo Lo que indicaban además los vecinos es que este ciudadano estaba secuestrado ya por dos días en una casa de los alrededores cuando de pronto al parecer logró escapar prácticamente saltando de este predio a un predio contiguo y finalmente los vecinos, los propietarios de esta casa vecina son los que finalmente le brindan la ayuda él sale y es aquí donde se capta esta imagen que prácticamente lo estaban jalando para meterlo a este vehículo de color negro el cual ya está siendo buscado por la policía gerente de seguridad Sí, exactamente, es cierto Sí, te escucho Pamela A ver, para juntar todo lo que nos has contado porque es importante este ciudadano asiático es captado por estos sujetos que lo sacan prácticamente de su departamento en Miraflores lo han llevado en esta ruta hasta Carabahillo pero en todo ese camino él ha ido sacando dinero porque ellos iban a por el dinero y eran dos días que lo tenían retenido pero ahora la pregunta es ¿qué más pretendían hacer estos sujetos con el empresario? secuestrarlo y pedirle el rescate a quién? ¿qué familiar tiene este señor en Lima? ¿o con quién se ha contactado la policía para que de una u otra manera también conozcan este caso? Sí, respecto a la información que tenemos nosotros en el momento porque esto ya, esta información o esta investigación lo realiza la policía conforme a ley pero sí, por la modalidad presumimos que esta banda o esta organización criminal pretendía de repente un poco más dinero por la modalidad toda vez que el ciudadano asiático se encontraba engrietado y amarrado probablemente a pedir rescate por parte de sus captores Lo que se indicó el día de ayer también es que ya habían logrado retirar aproximadamente 7000 soles Bueno, esta información como le digo no quisiera yo adelantar porque no es competencia hacer en algo pero sí ya la policía hace un trabajo profesional yo creo que ellos le van a dar la información más precisa Bien, Margo Incluso se observa cuando es prácticamente auxiliado por los vecinos por supuesto ya ha sido trasladado hasta la Dirincri para que los agentes de la División de Secuestros de la Dirincri puedan realizar las investigaciones nosotros vamos a mantenernos en este punto junto a los miembros de la Municipalidad de Carabay Bien, Margo, te agradecemos mucho por la información y felicitamos al Sereno que de pronto se le ocurrió que era importante utilizar una herramienta tecnológica como el traductor de Google para poder conversar con este hombre y que le pudiera decir todo lo que le había pasado y darle el apoyo respectivo esperemos que ya la policía pueda también dar con el paradero de los delincuentes que lo secuestraron Gracias, 7,28